Bueno, vamos a dar comienzo a la última clase de ICB-1, del curso de ICB-1, que es la clase 5 de la unidad 5. En esta clase tratamos de integrar temas que se dieron a lo largo del curso, enfocándonos en un sistema biológico en particular, que a su vez es sacado, es copiado de una de las evaluaciones. Este sistema biológico en particular es la glándula salival, pero por supuesto no es que nos interese más la glándula salival que el hígado o la piel o un virus, bueno, virus no estamos dando en el curso ahora, pero una bacteria o el intestino o lo que sea. O sea, elegimos algo simplemente como ejemplo y lo hacemos en el formato de las evaluaciones de segundo parcial o examen que tienen siempre un tema, que ustedes, la idea es que usen los conocimientos de base generales que tienen para poder entender, digamos, decodificar esa información que se les da y hacer sentido biológico, digamos, de todo eso y poder profundizar a partir de la información que se les da, integrando, usando los conocimientos que adquirieron en el curso. Esa es la idea de la formación que vale, la formación que vale universitaria o no universitaria, es la que ustedes pueden aplicar frente a una situación nueva. Bien, entonces, les presentamos la temática esta, tenemos un par de esquemas que aquí los tienen y tenemos un breve texto que nos dice que las glándulas salivales son los órganos especializados para la segregación o secreción de la saliva, que es un líquido compuesto fundamentalmente por agua y solutos inorgánicos y orgánicos, que la saliva participa en la humectación, lubricación y digestión de los alimentos. Las glándulas salivales poseen una estructura en sacos, en bolsitas, llamadas asinos, una palabra nueva. Los asinos vierten la saliva en conductos que en última instancia conducen a la boca. Dice ver dibujo debajo, en realidad debería decir acá ver dibujo del costado. Los asinos están formados principalmente por dos tipos celulares. Células mucosas que segregan o secretan glicoproteínas denominadas mucinas, palabra nueva en principio. Acá están las células mucosas. Y células cerosas que segregan la enzima amilasa, también en principio una palabra nueva en este curso. Las mucinas facilitan la lubricación de los alimentos masticados y la amilasa cataliza la conversión del almidón, un polisacario formado por unidades de glucosa, en glucosa. También forman parte del asino las células llamadas mioepiteliales. Acá están, también un término nuevo, que al contraerse comprimen el asino y empujan la saliva hacia los conductos y eventualmente, bueno, hacia la boca. Esto, si fuera una instancia de evaluación, no lo tendríamos, entre otras cosas, porque no tenemos a disposición color en el papel en el que imprimimos la evaluación. Pero son diagramas un poquito más lindos de los asinos salivares. Acá tenemos un asino, otro asino, otro asino, otro asino. En los conductos que, bueno, se juntan a un conducto más grande. A diferencia del diagrama anterior, acá se muestra lo que se llama una unidad secretora cerosa, o sea, que tiene solo células cerosas y otra que tiene solo células mucosas. En el diagrama anterior teníamos solamente una unidad secretora que tenía tanto células mucosas como células cerosas, lo cual se corresponde a esta situación de acá. O sea, el diagrama anterior está simplificado. Y en este diagrama, que tiene, bueno, otra información y tiene cierta tridimensionalidad en esta imagen acá, podemos ver las células mioepiteliales, no están indicadas en español, pero están indicadas en inglés. Acá las células mioepiteliales. Por afuera de las células, ya sea cerosas ni o mucosas, que van a ser entonces las células mioepiteliales, las que al contraerse compriman el asino enviando la saliva hacia la boca. Y al final de la sección de información, nos habla un poquito más de las musinas, que ya se habían mencionado. Nos dice que son glicoproteínas con numerosos grupos glucídicos unidos covalentemente a lo largo de la cadena peptídica, que no se pliegan globularmente sobre un centro hidrofóbico. Acá está la cadena polipeptídica. Está extendida. Está extendida debido al alto nivel de glicosilación, muy alto nivel de glicosilación que tiene. Debajo se muestra esquemáticamente la estructura de una musina y les agregamos a los efectos de esta clase un diagrama con apariencia de tridimensionalidad, donde tenemos otra vez el esqueleto peptídico extendido y las cadenas glucídicas, los carbohidratos unidos covalentemente, para que vean qué tan abundantes son. O sea, la mayor parte de la masa de esta glicoproteína son carbohidratos. Y es tanta la glicosilación que, otra vez, la cadena polipeptídica no se llega a plegar globularmente, sino que queda extendida y cumple la función meramente de ser un esqueleto, una base sobre la cual se unen estos carbohidratos. Bien, entonces, la primera pregunta dice, ¿A cuál de los grandes tipos de tejidos animales corresponde la lámina de células cerosas y mucosas de la glándula salivar? Entonces, si quieren, volvamos a algunos de los diagramas. Estamos hablando de esta estructura acá, perdón, o esta estructura acá, excluyendo a las células mioepiteliales. Eso claramente es una estructura de tipo epitelial. Es un conjunto de células dispuestas en forma básicamente bidimensional, más allá de que eso esté plegado en la tercera dimensión del espacio, formando, en este caso, una bolsita o un conducto. Eso, de hecho, es típico de los epitelios. Y habíamos visto en la clase 4 de la unidad 5, en la clase anterior a esta, que los revestimientos de las cavidades del cuerpo y sus glándulas asociadas, así como el revestimiento externo del cuerpo y sus glándulas asociadas, son todos epitelios. En este caso, en el caso de la glándula salivar, claramente estamos hablando de una glándula asociada a qué? Al tracto gastrointestinal, a la parte superior del tracto gastrointestinal, todo el revestimiento interno del tracto gastrointestinal, o sea, lo que va boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, todo eso, todo el revestimiento interno es epitelial y el revestimiento de todas aquellas glándulas que vierten secreciones al tracto gastrointestinal, incluyendo las glándulas salivar, también son epitelios. Luego se nos pregunta, considere los tres puntos señalados en el diagrama, cuál de ellos, si es que alguno, corresponde al medio extracelular interno del cuerpo. Entonces, la flecha 1 indica acá que es un punto entre las células del epitelio, de la glándula salivar, y las células mioepiteliales que están acá por fuera. La flecha 2 indica un punto al interior de una célula del epitelio, y la flecha 3 en realidad indica lo que sería el lumen del asino, el lumen de la glándula salivar. Entonces, podemos ver que lo que indica la flecha 2 corresponde a un espacio intracelular. No sabemos por el detalle de la imagen si esto es citosólico o es un organelo, no podríamos discernirlo, pero claramente es intracelular. Lo que indica la flecha 3 es claramente extracelular, pero corresponde al lumen de una glándula del tracto gastrointestinal. Si nosotros continuamos esto, ¿a dónde vamos a ir a parar? Vamos a ir a parar a la cavidad de la boca, que a su vez, por supuesto, es continua con el medio externo al cuerpo de nuestro organismo. Entonces, ese espacio, digamos, no es el medio extracelular interno, es un medio que se continúa con el medio externo. El medio extracelular interno está separado del aire, si ustedes quieren que nos rodea, justamente por láminas epiteliales. El medio extracelular interno del cuerpo incluye el punto indicado, entonces, perdón, con la flecha 1. Vamos a repasar esto. Los espacios entre las células de los tejidos están ocupados por el medio extracelular interno, por ejemplo, acá en este diagrama, lo que está en celeste. El medio extracelular interno es un líquido de composición aproximadamente constante y en condiciones normales libre de microorganismos, continuo con el líquido de la sangre, con el plasma de la sangre. El medio extracelular interno está separado por uniones estrechas, que son uniones entre células de ciertos epitelios, acá, del contenido de las cavidades que se continúan con el medio ambiente externo al cuerpo. Está separado por uniones estrechas del lumen del tracto gastrointestinal o del tracto respiratorio o del tracto genitourinario. Es decir, volviendo a este caso, acá tenemos el medio extracelular interno, acá tenemos un epitelio que tendrá uniones estrechas y acá tenemos el lumen de una glándula que se continúa, que pertenece a el tracto gastrointestinal y que se continúa con el medio externo al cuerpo. Entonces, bueno, la respuesta correcta, por supuesto, acá es la 1 y acá para reforzar esta idea que no deja de ser bastante importante, tenemos el diagrama y tenemos un corte histológico visto en microscopio de luz con tensiones apropiadas de la glándula salival. No sé si llegan a ver acá, esto es un asino cortadito, esto es otro asino, esto es otro asino, el punto 3 acá, que sería el lumen de la sino, se corresponde con este espacio acá, el punto tipo 2, o sea, un interior de una célula, se corresponde con este espacio acá, el punto 1 que correspondía a la respuesta correcta, bueno, muy difícil de ubicar, pero más o menos queda acá, es un espacio tan pequeño que no lo podemos ver realmente en este tipo, con este tipo de herramienta y después podemos señalar también los espacios extracelulares entre asino y asino que se corresponderían a esta zona acá, en nuestro diagrama solo había un asino dibujado, por lo tanto no era muy explícito cuál era el espacio entre asino y asino, pero en la realidad cuando uno corta la glándula aparecen muchos de estos asinos pegaditos y entre asino y asino hay cierto espacio extracelular que también es medio interno del cuerpo. Bien, pasamos a otro bloque de preguntas que tiene que ver de alguna manera con expresión génica aplicada a la situación de la glándula salival, primero nos preguntan considera el transcripto primario de la milasa y el ARN mensajero de la milasa, cuál o cuáles de ellos espera encontrar en el citosol de la célula acerosa, la célula acerosa es la que produce amilasa, la célula mucosa es la que produce musinas, entonces en el citosol de la célula acerosa, en la célula acerosa se expresa el gen de la milasa, o sea que esperamos que se transcriba ese gen que se produzca transcripto primario y que se produzca ARN mensajero a partir del procesamiento de ese transcripto primario, ahora nos está preguntando por el espacio citosólico, el compartimiento citosólico, al compartimiento citosólico en eucariotas por supuesto no llega el transcripto primario, el transcripto primario es procesado en el núcleo y lo que llega al compartimiento citosólico es el ARN mensajero solamente, o sea que la respuesta correcta es la B en esta. Luego nos pregunta por la célula mucosa, el otro tipo celular del epitelio, pero nos sigue preguntando por el transcripto y el mensajero de la amilasa que en realidad no se expresa en la célula mucosa porque la célula mucosa tiene otra especialización que es producir mucinas, entonces en la célula mucosa no va a estar ni el transcripto primario ni el ARN mensajero de la amilasa, no importa si es en el citosol o en el núcleo, o sea que acá la correcta es la D ninguno de los dos. Luego nos pregunta otra vez por el transcripto primario y el ARN mensajero de la amilasa en el núcleo de la célula cerosa, volvimos al primer tipo celular, el que sí expresa la amilasa y de lo que ya dijimos surge que en el núcleo va a estar tanto el transcripto primario como el ARN mensajero porque allí se transcribe el gen, se produce el transcripto primario, se procesa ese transcripto primario, se genera el ARN mensajero y ese ARN mensajero luego se ha exportado hacia el compartimiento citosólico, pero también va a haber ARN mensajero maduro que se dice en el núcleo antes de que este salga al compartimiento citosólico, o sea que la respuesta correcta es la C. Y luego nos plantea los dos tipos celulares que habían estado jugando, celula mucosa y celula cerosa y nos pregunta en cuál o cuáles se espera encontrar el gen de la amilasa, el gen va a estar en las dos, o sea la respuesta C, porque el genoma es el mismo en todas las células del organismo multicelular, en diferentes células se expresan diferentes genes, o sea se transcriben diferentes genes y a partir de esos transcritos se generan mensajeros que se traducen a proteína, o bueno algunos ARN también se expresan y son ARN ribosomales que no se traducen, pero bueno el punto es el genoma está presente, se exprese o no se exprese cada gen, los genes están presentes igualmente, decimos que el genoma es como el gran libro de instrucciones que está presente en todas las células y diferentes partes de ese gran libro de instrucciones se leen en diferentes tipos celulares del cuerpo, eso es lo que está mostrado acá, todas las células contienen el mismo genoma, pero diferentes tipos celulares expresan subconjuntos diferentes de proteínas, por ejemplo acá las proteínas específicas de la neurona están en violeta en lila y las proteínas específicas de otro tipo celular el linfocito que es de la inmunidad están en celeste y también hay proteínas en verde que son proteínas que se expresan en cualquier tipo celular que se llaman proteínas domésticas pero esa palabra no se usa, se usa mucho la palabra en inglés que es housekeeping que es como de mantenimiento de la casa digamos ejemplos de proteínas de este tipo que se expresan en cualquier tipo celular son típicamente las del citoesqueleto actina tubulina etcétera las histonas que ayudan a empaquetar el ADN la RN polimerase qué sé yo una serie de otras proteínas pero así como hay esas que son las verdes acá que se expresan en todos los tipos celulares más o menos a similares niveles hay otras que son específicas de determinados tipos celulares y contribuyen a darle la identidad a cada tipo celular bueno y esta era la otra parte de lo que teníamos que saber para contestar correctamente el bloque de preguntas anteriores que ya se los dije pero acá está representado gráficamente tenemos el transcripto primario que se transforma en el ARN mensajero en realidad el transcripto primario no está mostrado acá el ARN mensajero maduro que se llama incluye una estructura particular que se llama caperusa o cap en inglés que está en el extremo cinco prima y una estructura particular que incluye una cola poli-A poli-adenina muchas adeninas que están en el extremo tres primo y esto es exportado a través del poro nuclear al compartimento citosólico donde va a ser traducido bueno luego se muestra un fragmento de la hebra sentido o mensaje del gen que codifica para milas se muestran con mayúsculas la parte que es exónico y con minúsculas la parte que es intron etcétera y otras cosas genéricas que siempre están siempre las secuencias se muestran de cinco prima tres prima entonces lo primero que nos piden es la hebra molde o antisentido entonces la molde o antisentido es la que en el genoma en el ADN está apareada con la hebra sentido el apareamiento de bases en el ADN doble hebra o en cualquier ácido nucleico doble hebra es antiparalelo o sea una hebra va de cinco prima a tres prima y la otra se dispone al revés ubicada digamos de tres prima a cinco prima si uno va en la misma dirección que en la hebra anterior entonces para obtener a partir de la hebra mensaje la hebra molde hay que hacer lo que se dice el reverso y complementario hay que arrancar del extremo tres prima e ir dando las bases complementarias o sea por ejemplo acá tenemos que arrancar este es el extremo tres prima y por lo tanto va a ser el cinco prima de la hebra complementaria que queremos lograr queremos averiguar por lo tanto acá tiene que ser A que aparea con T T que aparea con A A que aparea con T T T etc la respuesta correcta es la B A T A T T etc 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 hasta acá bueno no lo dije pero quizá está bien que lo diga una vez que hacemos el reverso y complementario bueno la palabra reverso implica que hay que dar vuelta la secuencia o sea no me expresé quizá muy bien una vez que escribimos la secuencia complementaria hacemos el reverso la damos vuelta para que la secuencia aislada que vamos a escribir que corresponde a la hebra molde quede ella de cinco prima tres prima o sea empezamos podemos empezar de acá si ustedes quieren C G A A etc pero cuando llegamos al final tenemos que dar vuelta lo que escribimos tenemos que hacer el complementario y reverso bien ¿cómo será el transcripto primario? el transcripto primario será la misma secuencia que la hebra sentido pero será una secuencia de ARN no de ADN por lo tanto tendrá U en lugar de T o sea que será G C U U etc o sea acá G C U U G etc es la opción C ¿cómo será el ARN mensajero? será igual al transcripto primario pero sin la parte intrónica o sea será acá G C U U G A A es la opción C bien entonces esto es simplemente lo que teníamos que saber para contestar correctamente estas preguntas que ya lo fui diciendo pero acá está resumido en forma gráfica en forma más más bonita más más fácil ¿no? entonces tenemos el ADN de doble hebra con su hebra sentido o mensaje y en su hebra antisentido o molde la transcripción genera una copia en ARN de la hebra sentido donde la T se cambia por U luego viene el procesamiento del ARN para dar el ARN mensajero maduro en el cual se eliminan los intrones y se empalman pegaditos los exones a su vez el ARN mensajero tiene una secuencia codificante que va del primer AUG el primer codón de iniciación que siempre codifica para metionina hasta el primer codón stop o de paro que esté en el mismo marco de lectura que el codón de iniciación y a ambos costados de esa secuencia codificante que está en violeta vamos a tener una zona cinco prima no traducida o cinco prima UTR por la sigla en inglés y una zona tres prima no traducida o tres prima UTR o sea que no todo el ARN mensajero se traduce se traduce en la región codificante y hay como colitas a ambos lados que no se traduce bien luego tenemos considere las proteínas amilasa hay una cosa del del zoom que me está tapando acá lo que tengo que leer considere las proteínas amilasa ADN polimerasa y una bomba de protones lisosomal la bomba de protones lisosomal es el transportador de membrana que está presente en la membrana de los lisosomas y en menor concentración en la membrana de los endosomas y utiliza energía de la hidrólisis del ATP para bombear protones hacia el interior hacia el lumen de esos organelos y volverlos ácidos en mayor grado el lisosoma que el endosó entonces de estas tres proteínas cuáles tendrán alguna señal de localización celular la respuesta correcta es la D es que las tres la tienen porque la amilasa es una proteína secretada es una proteína extracelular que va a ser mandada al lumen del acino salival y como proteína secretada va a ser secretada por exocitosis y por lo tanto va a tener que moverse por toda la vía biosintética exocítica ¿verdad? ingresar primero al retículo endoplasmático de ahí el aparato de bolsa de ahí a vesícula de secreción y de ahí ser exocitada por lo tanto es una proteína de sistema vesicular es una proteína que tiene señal de importación para retículo endoplasmático salteemos un momento la ADN polimerasa vayamos a la bomba de protones lisosomal también es una proteína del sistema vesicular porque es una proteína que trabaja en un organero del sistema vesicular el lisosoma por lo tanto también va a ser sintetizada por ribosomas que se unen al retículo endoplasmático dicho de otra manera va a tener señal de importación al retículo endoplasmático y se va a mover por el sistema vesicular del retículo endoplasmático a aparato de Golgi y de aparato de Golgi a endosomas y de allí va a llegar al lisosoma bien entonces la ADN polimerasa es una proteína que cataliza la replicación del ADN es una proteína que trabaja en el núcleo por lo tanto tendrán señal de importación al núcleo o sea que las tres tendrán alguna señal de localización celular ya sea al retículo endoplasmático la primera y la tercera o al núcleo la del medio cuáles son sintetizadas por ribosomas asociadas al retículo endoplasmático bueno esto ya lo contesté de alguna manera son la primera y la tercera que son proteínas del sistema vesicular la ADN polimerasa no es una proteína nuclear o sea que la respuesta correcta en la segunda pregunta es la C cuáles de ellas son exocitadas solamente la milasa la bomba de protones lisosomales es una proteína de membrana como cualquier transportador transmembrana y va a ir a parar a lisosoma en este caso ni siquiera a la membrana plasmática pero aunque fuera para la membrana plasmática si es una proteína de membrana no va a ser exocitada porque la exocitosis implica secreción liberación al medio extracelular para que allí esa molécula pueda difundir y alejarse de la célula entonces la respuesta correcta de la tercera pregunta de este bloque es que exocitada es la milasa solamente la opción B ¿cuáles son proteínas transmembrana? bueno de alguna manera ya lo dijimos solo la bomba de protones lisosomales es una proteína transmembrana la opción C todos los transportadores que mueven moléculas a través de las membranas o iones a través de las membranas como es este caso son transmembranas eso incluye los propios transportadores que mueven proteínas desplegadas a través de las membranas del retículo endoplasmático incluye transportadores iónicos que están en la membrana plasmática como este que acabamos de ver o transportadores iónicos que están en membranas internas incluye transportadores de fosfato piruvato ATP ADP que están en la membrana en la membrana interna mitocondrial y un montón de otros casos bien esto es como repaso de cosas que precisábamos para contestar estas preguntas de acá tenemos este diagrama que es bastante útil que nos muestra como de diferentes con diferentes colores las proteínas que van a parar a diferentes compartimientos celulares las proteínas nucleares aquí en celestes tienen señal de importación al núcleo son transportadas a través de poros nucleares al interior del núcleo las proteínas mitocondriales acá están en naranja tienen señales de importación a la mitocondria son importadas en forma transmembrana desplegadas a través de las membranas mitocondriales todas las proteínas del sistema vesicular lo cual incluye las proteínas exocitadas tienen señal de importación al retículo endoplasmático están en verde oscuro aquí y son importadas a través de las membranas del retículo endoplasmático en forma co-traducional al mismo tiempo que son sintetizadas y de retículo endoplasmático se pueden mover por sistema vesicular a los otros organelos del sistema vesicular y al medio extracelular que como sabemos funciona como si fuera un organelo más del sistema vesicular este proceso funciona también para las proteínas transmembrana transmembrana que son transportadas parcialmente a través de las membranas del retículo endoplasmático de tal manera que van insertadas en estas mismas membranas atravesando estas mismas membranas y se pueden mover como proteínas transmembranas que son entre las membranas del sistema vesicular membranas del aparato y membranas de los lisosomas y membrana plasmática y las proteínas que no tienen ninguna señal de localización celular son las proteínas citosólicas que justo en este diagrama faltarían habría que haberlas agregado de otro color son proteínas que cumplen la función en el mismo compartimiento en que son sintetizadas o sea en el compartimiento citosólico esto es nada más para recordar que las proteínas de transporte de membrana son necesariamente transmembrana ellas mismas esto ya lo dije pero acá está dibujado esto incluye las proteínas canal y lo que llamamos proteínas de transporte o proteínas transportadoras o carriers que cambian su conformación cada vez que mueven un soluto de un lado a otro de la membrana luego se nos pregunta ¿dónde razona usted que le son agregados covalentemente los grupos glucídicos a los polipéptidos de las mucinas? opciones en el lumen de la sino en el citosol de la célula mucosa en el lumen de organelos del sistema vesicular de la célula mucosa o en la matriz mitocondrial de la célula mucosa la respuesta correcta es en el lumen de organelos del sistema vesicular recordemos que con una excepción pequeña que no vemos en el curso toda la glicosilación de proteínas ocurre en el retículo endoplasmático y o en el lumen del aparato de Golgi en el lumen del retículo endoplasmático y o en el lumen del aparato de Golgi entonces las proteínas que son glicosiladas son las del sistema vesicular cuando se trata de proteínas enteramente solubles en agua toda la proteína puede ser glicosilada en el caso de las mucinas cuando se trata de proteínas transmembranas solo la región que asoma el lumen puede ser glicosilada y esa región que inicialmente asomaba el lumen del organelo cuando la proteína llega a la membrana plasmática si se trata de una proteína de membrana plasmática esa región que está glicosilada es la que queda mirando hacia afuera de la célula lo gris lo gris se corresponde con lo gris el lumen de los organelos se corresponde con el medio extracelular entonces las proteínas transmembranas en general están glicosiladas del lado extracelular y no del lado citosónico pero en todo caso no precisaban eso para contestar esta pregunta acá la respuesta correcta era la C luego tenemos que la reacción que cataliza la milasa salival que nos habían dicho antes era la conversión de almidón a glucosa se nos pregunta si es una reacción de condensación de hidrólisis de isomeración u otra cosa la respuesta correcta es una reacción de hidrólisis es una reacción donde determinados enlaces covalentes son cortados para transformar una molécula más grande en una molécula más chica y si conocemos un poquito más de la estructura de los azúcares que deberíamos conocer sabemos que esas unidades de glucosa en el almidón o en cualquier oligo o polisacario están unidas por lo que llamamos uniones o glicocídicas que químicamente son grupos acetal o eventualmente acetal usualmente acetal y son grupos que pueden ser hidrolizados bueno no tengo la reacción de hidrólisis para mostrarles que debería tenerla pero no la tengo pero bueno es más o menos trivial después vamos a ver más sobre hidrólisis igual luego esto es más difícil nos plantean no la hidrólisis del almidón sino lo que en cierto modo en cierto modo es el proceso inverso que es la síntesis del almidón a partir de moléculas pequeñas nosotros los animales no podemos sintetizar almidón podemos hidrolizar almidón y todo el tiempo nos alimentamos de cosas que tienen almidón como el pan las papas etcétera etcétera pero las plantas de las cuales nosotros nos nutrimos sí que pueden sintetizar almidón y el precursor digamos la molécula pequeña que es el sustrato digamos para la síntesis del almidón es esto que se llama ADP glucosa que nos introducen acá es un azúcar nucleótido o sea ven que esta parte es un monosacario corresponde a un monosacario corresponde a una unidad de glucosa y esta parte acá corresponde a lo que sería un nucleótido esto es una núcleo base específicamente que es adenina por eso ADP ribosa y dofofatos por eso también ADP adenosina difofato glucosa y ese es el precursor para la síntesis de almidón acá tenemos la ADP glucosa representada de una manera más breve digamos donde tenemos la parte glucosa y todo lo otro está representado solo como ADP ¿verdad? o sea todo esto ese es un sustrato y la otra parte del sustrato es una cadena de almidón preexistente que ya existe que va a ser alargada en una unidad o un residuo de glucosa entonces tenemos ADP glucosa más almidón con N unidades de glucosa nos queda almidón con N más una unidades de glucosa y no se nos libera ADP o sea esta parte acá o sea que se va a cortar acá ¿verdad? este carbono a través de un oxígeno va a quedar unido a lo que era bueno la cadena de almidón preexistente y en definitiva la pregunta es si la reacción que cataliza esa sintasa de almidón que no lo dije pero está escrito que es la que cataliza esto si esa reacción es una reacción de condensación de hidrólisis de isomerización u otra cosa entonces bueno claramente una reacción de hidrólisis no es ¿verdad? porque la reacción de hidrólisis iría en el sentido opuesto de generar moléculas más chicas a partir de una más grande el punto es si es una reacción de condensación que nosotros sabemos que es lo opuesto de la reacción de hidrólisis ahora la reacción de condensación sería una reacción en la cual se formaría agua que no es el caso acá acá se libera ADP entonces tampoco es una reacción de condensación una reacción de isomerización implica generar un isómero de determinada molécula un isómero tiene los mismos átomos que los mismos elementos y el mismo número pero dispuestos conectados en forma diferente por enlaces covalentes eso no es el caso tampoco este almidón con N más 1 unidades de glucosa no es un isómero del almidón con N unidades de glucosa es una molécula más grande que tiene más átomos o sea la reacción correcta es ninguna de las anteriores y en realidad bueno esta reacción es complejo describirla pero quizá la podríamos describir como una sustitución donde este oxígeno de acá sustituye a un fosfato del ADP conectándose con el carbono anomérico de la glucosa y se libera ADP acá lo que nos importaba al plantear esto es que ustedes se den cuenta que la síntesis del almidón no ocurre por el camino exactamente opuesto a la hidrólisis dicho de otra manera que la síntesis del almidón o la síntesis de cualquier macromolécula o molécula grande no ocurre por condensación directa no es glucosa más almidón N unidades glucosa almidón N más 1 más agua porque eso en el medio acoso es endergónico es energéticamente no favorable para poder ir de una molécula más pequeña una molécula más grande se dice que hay que activar la molécula más pequeña uniéndole algo en este caso el ADP que sea fácilmente desplazado que pueda ser sustituido dando una reacción energéticamente favorable ahora vamos a ir un poquito a la teoría de esto pero antes vayamos a esta pregunta que de alguna manera ya la comentamos ¿por qué razona usted que la síntesis de almidón no ocurre por la reacción inversa a la que cataliza la milasa es decir por la reacción que se muestra a continuación esto es lo que yo le venía comentando con las manos y acá está mostrado acá tenemos glucosa más almidón de n unidades de glucosa nos da almidón de n más 1 unidades de glucosa más agua esta es la reacción que decimos de condensación directa ¿por qué esta no es la vía para la biosíntesis del almidón en las plantas? entonces se nos dice porque las reacciones de condensación no catalizadas son muy lentas esa no es una buena razón porque puede haber una enzima que catalice la reacción porque las reacciones de condensación son endergónicas en el medio acuoso eso es lo correcto son endergónicas ¿por qué? porque en el medio acuoso hay enormes concentraciones relativas a las otras moléculas muy grandes concentraciones de agua ¿verdad? en una solución acuosa diluida tenemos más o menos 55 moles por litro de agua que es muchísimo entonces las reacciones van a estar corridas hacia la hidrólisis no hacia la condensación porque tenemos mucha agua acá por el principio de Le Chatelier si ustedes quieren que vayan en secundaria esto se va a desplazar hacia arriba en este diagrama o hacia la izquierda ¿no? hacia la hidrólisis no hacia la condensación y luego hay otras opciones que son frases que oraciones que son correctas en sí pero que no tienen nada que ver con lo que se está preguntando las formas alfa y beta de la glucosa están en equilibrio entre sí en el medio acuoso a través de la forma abierta es verdad pero no explica lo que se está preguntando porque el ADP es un regulador alostérico de muchas reacciones metabólicas también es verdad pero no tiene que ver con lo que se está preguntando o sea la opción correcta es la B esta es de vuelta como un poco la teoría asociada a a lo que vimos los ésteres carboxílicos las amidas los fosfoésteres los fosfoanígridos los anígridos mixtos que ahora no los vemos en detalle en el curso y las uniones N y O glicocídicas son todos grupos termodinámicamente inestables respecto a sus productos de hidrólisis en los medios acuosos biológicos todos estos grupos son hidrolizables cuando hay mucha agua lo que es favorable es la hidrólisis y no la condensación lo otro es las vías catabólicas y anabólicas que van entre dos puntos dados por ejemplo entre A y P son diferentes al menos en algún paso esto asegura que ambas vías sean termodinámicamente favorables y ambas puedan ocurrir o sea las vías catabólicas en general van de moléculas más grandes a moléculas más pequeñas por lo tanto en principio no siempre podemos avanzar hacia moléculas más pequeñas por pasos de hidrólisis eso es otra vez energéticamente favorable las vías anabólicas en general van de moléculas más pequeñas a moléculas más grandes y eso es energéticamente desfavorable en principio por lo tanto no podemos avanzar en la dirección por el camino directamente opuesto a la vía catabólica no podemos avanzar otra vez estoy diciendo lo mismo a través de reacciones de condensación directa tenemos que avanzar en esa dirección por otro camino y ese otro camino usualmente incluye lo que se llama la activación de moléculas pequeñas por agregado de un grupo relativamente inestable o sea un grupo cuya hidrólisis es favorable por ejemplo un fofo aníbre un fofo éster u otro por ejemplo acá en el caso que vimos recién ¿verdad? en vez de ir directamente de la glucosa al almidón partimos de la ADP glucosa que tiene una unión acá cuyo nombre ni siquiera lo dimos en el curso pero una unión entre el carbono anomérico y un fosfato una unión o glicosílica a un fosfato la hidrólisis de esto es favorable entonces eso determina también que la sustitución en este punto también sea favorable ¿verdad? y entonces la unión de la molécula preexistente de almidón a este punto sea impulsada en un turista termodinámico por la liberación de este ADP con la ruptura de esta unión o glicosílica a fosfato entonces el camino que siguen las vías anabólicas para llegar de un punto a otro no es el directamente inverso al camino catabólico de un punto a otro eso también permite la regulación del camino catabólico independiente del camino anabólico puede haber pasos esos pasos que son diferentes yendo hacia abajo en el catabolismo o yendo hacia arriba en el catabolismo esos pasos pueden estar son diferentes pueden estar por lo tanto regulados en forma independiente bueno y seguimos con esta molécula el azúcar nucleótido ADP glucosa y lo que se nos pide ahora se nos pide ahora es que dibujemos o que elijamos digamos los productos carbonados de hidrólisis de esta molécula la hidrólisis de esta molécula evidentemente va a liberar dos moles de fosfato por mol de ADP glucosa y eso bueno eso está obviado digamos porque se nos preguntan solamente que tres moléculas carbonadas las tres moléculas carbonadas van a ser la núcleo base adenina la ribosa y la glucosa entonces tenemos que formular apropiadamente y en realidad lo que tenemos que hacer es agregar átomos de hidrógeno y en algún caso átomos de oxígeno de hidrógeno en los puntos de corte de hidrólisis sabemos que en las hidrólisis se incorporan a los productos de la hidrólisis átomos correspondientes a una molécula de agua por cada punto de hidrólisis por ejemplo acá se incorporará un OH a una de las moléculas que se produzcan y un H a otra de las moléculas que se produzcan tal que se consuma una molécula de agua otro tanto ocurrirá acá otro tanto ocurrirá acá otro tanto ocurrirá acá o sea si tenemos uno dos tres cuatro puntos de hidrólisis la hidrólisis completa de esta molécula consumirá cuatro moles de agua por mol de la molécula pero tenemos que poder deducir cómo agregamos esos átomos de oxígeno e hidrógeno y esos átomos de hidrógeno solamente a diferentes partes de esta molécula para generar los productos de hidrólisis entonces veamos la opción A en la opción A tenemos algo que parece ser una glucosa y está correctamente formulada porque en el punto acá de hidrólisis ¿verdad? que el carbono anomérico digamos quedó correctamente unido a 1H el hidróxido anomérico y también bueno a otro oxígeno tenemos el carbono anomérico unido a dos átomos de oxígeno que es lo característico de un monosacario en su forma cíclica tenemos la ribosa que está correctamente tiene un grupo alcohol acá en la posición 5 pero en lo que sería la posición 1 lo que sería el carbono anomérico ¿verdad? estaba conectado a la núcleo base tenemos algo raro tenemos dos átomos de hidrógeno unidos tal que lo que debería ser el carbono anomérico está unido solo un átomo de oxígeno eso no es un carbono anomérico y esto así dibujado ni siquiera califica como azúcar porque ya les digo falta un OH acá o sea que esto no es correcto y ya que estamos este OH unido a la adenina tampoco es correcto de pronto ustedes podían tener más dificultades de saber que no era correcto pero podían descartar esta opción debido a la escritura incorrecta de la ribosa después tenemos la opción B que tiene la glucosa dibujada tal como la teníamos en la opción A que ya habíamos laudado que estaba bien y ahora tenemos la ribosa ahora sí correctamente esquematizada correctamente dada ¿no? porque tenemos el carbono anumérico correctamente unido a dos átomos de oxígeno uno cerrando el ciclo y otro que es el OH que surgió de la hidrólisis que no estaba acá porque este carbono anumérico en la molécula original estaba unido a la núcleo base a través de un nitrógeno una unión eneglicocídica una vez que hidrolizamos esa unión eneglicocídica nos queda un OH unido al carbono anumérico y del otro lado nos queda un H unido al N ¿verdad? este punto de hidrólisis es el crítico a analizar acá ¿verdad? y tuvimos el agregado de OH y H a lo que va a ser la ribosa y el agregado de H a lo que va a ser la nucleobasa la adenina ese OH más este H forman una molécula de agua que es la que se va a meter acá ¿verdad? cuyos átomos digamos van a ir a generar ese punto de hidrólisis o sea que esta opción es la correcta luego tenemos otra opción acá abajo la C que es incorrecta porque nuevamente lo que debería ser el carbono anumérico de la glucosa en vez de estar unido a dos oxígenos está unido solo a uno y en cambio está unido a dos hidrógenos eso es incorrecto y tenemos la opción D donde tenemos otro error acá que es que el carbono uno dos tres cuatro cinco de la ribosa le falta el OH o sea sería como cinco de soxi ribosa y ese no es el caso ¿verdad? ese carbono cinco está unido a un fofato cuando hidrolizamos acá va a ir un OH a quedar unido a ese carbono cinco y un H va a quedar unido al fofato que no lo estamos mostrando o sea que acá hay un error cuando estamos introduciendo una posición de soxi que no debería estar entonces la opción correcta es la B ¿verdad? donde tanto la glucosa como la ribosa quedan formuladas con sus carbonos anuméricos unidos a un OH y además la ribosa le restituimos su grupo alcohol en la posición cinco que debe tener y bueno y la núcleo base le pusimos un hidrógeno acá para completar los tres enlaces que esperamos que tenga el átomo de nitrógeno este luego vamos a algo de metabolismo mitocondrial se nos pregunta ¿cómo razona usted que es el delta G para los siguientes eventos de pasaje de protones? el pasaje del citosol al espacio intermembrana mitocondrial y luego del espacio intermembrana mitocondrial a la matriz mitocondrial o sea el ingreso de protones del citosol al espacio intermembrana del espacio intermembrana a la matriz sin considerar el acople ¿no? entonces recordemos para contestar esto vayamos directo a recordar cómo es la estructura de la mitocondria y su funcionamiento tenemos la membrana externa el espacio intermembrana la membrana interna y la matriz por afuera de la membrana externa tenemos el compartimento citosónico la membrana externa mitocondrial está atravesada por canales no selectivos para solutos pequeños llamados porinas que hacen que a los efectos de solutos pequeños incluyendo iones inorgánicos incluyendo claramente protones o lo que es equivalente decir H3O más en el medio acuoso termina siendo equivalente a los efectos de solutos pequeños el compartimento citosónico y el espacio intermembrana se equilibran tienen las mismas concentraciones si se equilibran el delta G para el pasaje de lo que sea de un lado a otro va a ser cero o sea esto va a estar en equilibrio o sea que ya vemos que la respuesta correcta es la que tiene que el pasaje uno que es de acá a acá tiene un delta G de cero y bueno y esto se complementa con el pasaje dos con un delta G menor que cero o sea favorable el ingreso de protones termodinámicamente del espacio intermembrana la matriz mitocondrial eso tiene que ser así en una mitocondria funcionante en una célula viva para que ese pasaje de protones acá está mostrado pueda impulsar ahí sí por acople la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato proceso que sabemos es endergónico y que sólo va a ocurrir si lo acoplamos a un proceso exergónico que en este caso es la entrada de protones a la matriz mitocondrial entonces la respuesta correcta es la B ¿verdad? el pasaje de protones del compartimento citosólico al espacio intermembrana está en equilibrio desde el punto de vista termodinámico y el pasaje de protones del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial es energéticamente cuesta abajo es favorable por lo tanto puede impulsar la síntesis de ATP bueno con esto terminamos las clases grabadas del curso de ICB1 obviamente esta clase de hoy bueno en la versión grabada es relativamente corta porque al ser una clase totalmente de ejercicios tenemos que permitir tiempo para que en la clase presencial haya intervención de los estudiantes haya discusión diferentes ideas y eso nos lleva a la hora y cuarto que es el tiempo formal de clase bueno recuerden por favor que sobre todo los que siguen el curso solamente a través de la modalidad virtual recuerden que es muy importante la interacción todo lo que puedan recuperar de interacción con los docentes entonces todo lo que no les quede claro no les guste les genere dudas pónganlo en el foro pónganlo no entendí tal cosa me quedó la duda de tal otra y en la medida que puedan asistan a las instancias virtuales que están disponibles en este momento la última clase de ejercicios como tal ya ocurrió tuvo demasiado pocos estudiantes la verdad pero bueno quedó grabada para que ustedes la vean y lo que nos queda es la instancia de evacuación de dudas que es el día previo al segundo parcial bueno mucha suerte que es la instancia la instancia que es la instancia Gracias.